Laura Pausini, Yuri, Julián Álvarez y Ricky Martin, los cuatro coaches encargados de descubrir este 2014 La Voz México, se siguen sorprendiendo programa a programa por el talento que llega a las audiciones. El talento de México es sumamente competitivo, eso siempre lo hemos sabido, pero hay una generación que viene con una fuerza muy intensa. En el tercer programa, 16 participantes buscaron que alguno de los cuatro coaches apretara el botón y girara la famosa silla roja. Sin embargo, solo dos se lo lograron. Así, el equipo Julián sumó tres voces, las de Cristian Salazar, Fernando Hasen y Jesús Alfonso Ballesteros, entre quienes tiene además admiradores. Yo pienso que la mayoría traía su enfoque, ya ellos saben por dónde van a tirarle. Mientras que Yuri logró que María Concepción, Diana Aurora y Salvador Becerril apostaran por estar en su equipo. Tres personalidades y voces completamente diferentes. Este programa ha disparado mis emociones. Hay muchos sentimientos encontrados. Porque me pongo en el lugar de los chicos. Valeria y Denise, Rox e Iliana Bailis hoy son parte del equipo Laura. Aún cuando Julián le aseguró a Iliana que le producía un disco. Yo le regalo un disco, yo se lo grabo, se lo pago el video. Y Yuri apostó por ser más que su coach. Yo quiero no nada más ser tu coach. Yo quiero ser tu manager. Cierto, Laura Pocini sigue sorprendiendo al auditorio con sus argumentos para convencer a los participantes. Dime la neta, la neta, la neta, ¿no? Se dice así. Yo lo apunto. Bueno, lo que te quiero decir es que tú eres... ¡Me encanta! Yo soy así desde siempre, quien me sigue lo sabe bien durante mis conciertos o... Bueno, siempre soy así, me gusta sonreír. Diamantina, Paulina Ramos y Alejandro le dieron el sí al equipo Ricky. Es un equipo que va a dejar mucho de qué hablar. Entre los participantes que no pasaron las audiciones, estuvo el vocalista del grupo Koda. Quien interpretó el éxito que ha marcado a toda una generación y que hoy, la experiencia de la audición en La Voz México es una lección de vida. Loco, pero tú eres Koda. Así es. Él es el cantante original de Koda. La Voz México, domingo 8 de la noche, Canal de las Estrellas. Televisa Espectáculos, Adriana Flores.